1.200 metros, se da la partida con la velocidad de Xtreme de TV Cable al centro de la cancha, Chubaca sale a tomar la delantera, en el segundo lugar por fuera Taquito Militar, por dentro bien indiscreto, en medio Dios Chiquitón, también se mezcla Gran Papatín, más atrás Selenita en el último lugar, por dentro Andiamo corre cerca, cuatro cuerpos y medio de la puntera, faltan 850 para la meta, en la punta está Chubaca con cuerpo de ventaja, Chiquitón e indiscreto, pelean en el segundo lugar, tercero por fuera Taquito Militar, en el quinto lugar viene Andiamo, por fuera está pasando Gran Papatín y también Selenita, faltan 600, sigue en la delantera Chubaca, medio cuerpo de ventaja sobre Chiquitón, en el tercer lugar por fuera está avanzando Taquito Militar junto a Selenita, más atrás indiscreto Andiamo, en el último lugar han dejado a Gran Papatín, están girando la última curva, por dentro Chubaca adelante, ataca por fuera Selenita y también más abierto Taquito Militar, son los últimos 250, Chubaca se defiende, por fuera Taquito Militar, al centro Selenita, luego Andiamo, faltan 150, sigue peleando Chubaca, por fuera Taquito Militar, último 100, Taquito Militar con fuerza, por dentro sigue peleando Chubaca, Chubaca y Taquito Militar, por fuera Taquito Militar, segundo a Chubaca y llegan, parece el 6, Taquito Militar sobre Chubaca, luego Selenita Andiamo, indiscreto Chiquitón, último Gran Papatín y así llegaron.